Empieza, empieza, empieza. Buenos días chicos, yo soy Luis, ya me conocéis, y mi juego se llama Batalla de Aro. Entonces vamos a ver, vamos a explicarlo. Vamos a tener dos equipos y dos campos. Donde veis aquí que hay como dos líneas de esta feta, ¿vale? Vamos a hacer dos líneas imaginarias, y de aquí al final de cada campo tenemos un montón de aro y un montón de pelotas en cada campo, ¿vale? Cada equipo va a estar en su campo y no puede pasar. Ahora, el objetivo contra el juego es que tomamos aquellos aro y los exercemos en las pitas del campo contrario, ¿vale? Pues, podría ir poniendo con un aro y tendría que tirarlo y meterlo de él. ¿Vale? Hasta ahí fácil. Ahora, tenemos tres tipos de jugadores en cada campo, ¿vale? Vamos a tener unos que van a ir por el área, van a ver un torriente, lo van a tirar en la tiga del contrario, van a meterlo. Vamos a tener unos que van a ir por un balón y pueden llegar a su campo y tirar a los del equipo contrario y matarlo, es decir. Yo vengo aquí con el lado, yo vengo a ir por mi mano y voy a tirar a la tiga del contrario. Y otro de otro equipo viene aquí con una pelota, no puede salir de su momento, y me tiene que matar, no puedo tirar. Tengo que volver corriendo otra vez hasta aquí. Tengo que ir en el campo y volver a empezar. Y la figura que me queda es la colchoneta de oro y los defensores, es decir. Una persona que va a ver con la colchoneta, también con su campo, sin poder salir bien. Y pueden acompañar a los que tiran con la pelota, a los que van con el lado y los defienden de que los del otro equipo no los maten. ¿Vale? Entonces, vamos a dividir la clase en dos grupos. Uno, dos, 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 uno. El equipo uno aquí, el equipo dos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Chicos. ¿Bien? ¿Me escucháis? ¿Agracias? Cada equipo aquí, y si viene pegado, que me escuchen todavía, ¿vale? ¿Vale? ¿Estás? ¿Vale? ¡Vale! 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 Vamos a tener, estos видео que va a enseño a partir de nuevo, ¿vale? Una ofrección, que el programa se va a hacer al lado de la ropa, ¿vale? Si bien, si no van a dar los mismos, sueltas iguales. Aquí, lo coordinando es que no hay que ir a los mismos. La bandida se ha bajado. La bandida se ha bajado. ¿Vale? Entonces, como ya la ventana, la ventana. ¿Por el tiempo? O sea, cuando nos tirara la ventana, ¿no? No. Si, está bajando la ventana. ¿Qué está bajando la ventana? ¿Vale? 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 ¿No? No. 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 5 personas. Ya la dedico, pues no quiero hablar con la tienda de la vida. ¿Vale? Es la primera hora de la vida. No. Si callan, no pueden tirar. No. 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 ¿No? Si. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Se acaba de terminar la primera partida ¿Por qué? Porque este equipo ya han saltado todos los aros que tenía ¿Vale? Se ha llevado el vuelto del punto. Se ha llevado el vuelto del punto. Se ha llevado el vuelto del punto. Ahora, un chico. Ahora vamos al vuelto del punto. Se volvería a tocar. Se volvería a tocar. Se volvería a cantar. Este equipo se ha ganado ya el primero. ¿Cómo vamos de tiempo? Cinco minutos. Cuatro minutos de queda. Entra. Allá hay unas pantasillas. Una, dos, tres. ¡Gracias! 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 Chicos... ¡Una, dos y tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Álvaro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Álvaro! ¡El desempate ya! ¡Gana este equipo! ¡Eh, eh, eh! ¡Álvaro, te toca! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Álvaro! ¡Gracias! pero mira el reloj aquel a la i32 ha acabado a la i34 que diga